Mira, nosotros tanto en el colegio como con los chicos en otras actividades siempre apuntamos a la solidaridad y nos pareció bien este año iniciar con primer ciclo y segundo ciclo un proyecto es de un cuatrimestre y pensar en el otro este le buscamos también un título con los chicos quedó la magia de la solidaridad y decidimos juntar algo y que podía ser pusimos en práctica nuestra mente con los chicos y decidimos juntar tapitas y veíamos que hay instituciones, organizaciones sin fines de lucro que se dedican a utilizar las tapitas venderlas, reutilizarlas y así ayudar en este caso en algo concreto que son los enfermos de cáncer que son los niños enfermos de cáncer Betty Yo hablaba con los chicos y sobre todo este objetivo lo tienen muy presente hicieron hincapié en eso ellos que son chicos también Sí, sí Bárbara, en realidad ellos son solidarios el tema es que por ahí siempre se les pide una monedita y algo este año es diferente es recordar, juntar esas tapitas que ellos semanalmente el fin de semana cuando se reúnen en lugar de tirarlas las juntan, las traemos acá a la escuela y de acá parten a Santa Fe a otra institución que es el CNA-L que es el encargado de juntar todas las tapitas y que bueno, que ellos después lo destinan para los hospitales de Santa Fe Esto también tiene un doble objetivo seguramente lo trabajarán que es el reciclado el no a la contaminación con plástico ¿Esto también lo trabajan con los chicos? Sí, es uno de los contenidos de ciencias naturales el reciclado de ciertos materiales la reutilización de ciertos materiales como es en este caso porque a partir de estas tapitas las llevan a algunas fábricas y se pueden reutilizar con juguetes de plástico por supuesto, baldes nos decían también algunas escobas para barrer los jardines que se utilizaban antes entonces bueno, los chicos ven también que todo eso que ellos se preocupan en juntar va para otro beneficio para otro bien que no es tirarlo ¿Están trabajando con algunas otras personas que están colaborando y a las que ustedes tienen que agradecer la participación? Sí, justamente Bárbara no podemos pasar la oportunidad sin agradecer a Cristian Schame Transporte Ischer el profesor Daniel Minari y a Marisa Prina a ellos muchísimas gracias además de agradecerle a los chicos a los papás y familiares que también colaboran con nosotros en esta tarea seguramente no solamente los chicos de tercero y de cuarto están colaborando sino que se suman a la propuesta todos los chicos de la escuela la verdad que sí comenzamos tercero y cuarto después fuimos motivando a la entrada con algunas frases, cajas, afiches para que participe todo el colegio y realmente fue una respuesta muy positiva y agradecemos también desde acá a toda la comunidad que siempre que proponemos algo nos apoya Para finalizar Norma esta especie de contenedor que ustedes tienen en el patio contame un poco cómo surgió la idea y cuál va a ser su función durante este tiempo Bueno primero era ubicar las tapitas y motivar a los chicos así que hicieron una especie de embudo con la colaboración de otras personas y los chicos tiran su tapita nos sacamos fotos y aparte es divertido Ya no es más el chupetómetro sino que ahora tenemos el tapitómetro Exacto lo hemos implementado así No, no gracias por ustedes también que si no esto la comunidad no lo conoce y estamos apostando a que nos ayuden Música Música